de la pandemia. Nuevo mes, misma pandemia. Día cuatrocientos cincuenta y cinco de la emergencia sanitaria del covid diecinueve, martes uno de junio del año dos mil veintiuno. Bienvenidos a este capítulo del treinta te escucha. Hacemos televisión en comunidad por las pantallas de canal treinta. Hace algunos instantes comenzó en el Congreso Nacional la última cuenta pública a la nación liderada por el mandatario Sebastián Piñera. Y dentro del resumen de acontecimientos que ha marcado su gestión de estos últimos prácticamente tres años y fracción, ha destacado un anuncio que evidentemente ha sido valorado por un sector de la comunidad y otros más conservadores no ven con buenos ojos este proyecto de ley acerca del matrimonio igualitario. Tras el anuncio del presidente Sebastián Piñera que busca convertir en ley de la república un proyecto que facilitaría que las personas de un mismo sexo puedan contraer el sagrado vínculo, pueda ser validado en el territorio nacional, ¿qué piensa de agilizar la ley de matrimonio igualitario? Es un acierto, es coherente con los actuales tiempos, es más inclusivo o en su defecto es una contraposición, un contrasentido a normas valóricas que forman parte de la tradición de la familia como el concepto que hemos conocido de la unión entre una mujer y un hombre. Queremos conocer sus puntos de vista y sus opiniones a esta hora continúa desarrollándose en el Congreso la cuenta pública encabezada por Sebastián Piñera. Vamos a en algunos instantes establecer la conexión, mientras tanto profundizaremos respecto de este anuncio realizado hace algunos instantes en el comienzo de su cuenta pública de esta síntesis que busca convertirse en un balance y proyectar también algunas iniciativas impulsadas por su gobierno con el apoyo legislativo correspondiente respecto a diversas materias, los énfasis y los evidentemente han sido cruzados a partir de la pandemia y por cierto del estallido social, cuyas situaciones continúan marcando una tendencia respecto de la gestión que está desarrollando Piñera y su gobierno en todo el territorio nacional. Pero respecto del tema que nos convoca, evidentemente para algunos es un paso hacia adelante y otros lo ven como definitivamente un balazo en los pies, perdonando la expresión. Hay sectores más conservadores, sectores más tradicionales que no comparten en lo absoluto el anuncio realizado por el primer mandatario, otros en tanto consideran que se trata de una apertura que es acorde a los tiempos actuales y que busca integrar a los diferentes actores de la sociedad civil respecto de sus tendencias, respecto de sus sentimientos y respecto de sus emociones. Ha sido un anuncio realizado hace minutos en el contexto de la cuenta pública de la nación, que es un resumen de los principales hitos liderados por el actual gobierno y que busca también establecer ciertos marcos conceptuales de lo que vendrá de aquí al próximo año dentro de lo que queda de mandato del presidente Piñera que concluye dentro de nueve meses, el próximo once de marzo del año dos mil veintidós. Este es un año electoral, vamos a tener primera las elecciones de primarias para escoger a un candidato candidata de alguno de los sectores políticos el dieciocho de julio y luego ya en noviembre los postulantes que llegarán a la papeleta para la primera vuelta. Evidentemente, si ninguno de ellos alcanza la mayoría absoluta, podrán pasar los dos contendores con mayor cantidad de votos a una segunda vuelta en el mes de diciembre. Para el próximo año, el nuevo presidente o presidenta asumir el mando y recibir un país bastante averiado a consecuencia de la pandemia del coronavirus y también, por cierto, del estallido social que han marcado el segundo mandato encabezado por Piñera y Chile Vamos, la colectividad política de derecha que, por cierto, patrocina las gestiones encabezadas por el actual presidente de la república. Ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario al país, ha dicho el presidente. Uno de los primeros anuncios que hizo Sebastián Piñera durante su cuenta pública, que está en pleno desarrollo. Fue aquel en el cual planteó la necesidad de que se legisle acerca del matrimonio igualitario. Dijo Piñera, en nuestro primer gobierno impulsamos el acuerdo de vida en pareja. Hoy pienso que debemos profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo la libertad de amar y formar familia con el ser amado. Y también el valor de la dignidad de todas las relaciones de amor y de afecto entre dos personas, expresó el presidente. Pienso, agregó, que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Por esta razón, anunciamos que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el congreso y establece el matrimonio igualitario entre todos nuestros compatriotas, añadió. De esta forma, todas las personas, sin distinguir por orientación sexual, podrán vivir el amor y formar familia con toda la protección y dignidad que ellas merecen, reflexionó el presidente. Por su parte, el movimiento de integración y liberación homosexual móvil reaccionó de inmediato al anuncio de Peñera que se promoverá desde el gobierno respecto del matrimonio igualitario y lo calificó como un vuelco histórico y definitivo para la derecha. Estamos en presencia de un hito para la derecha política, de un hecho histórico que corre los estigmas y las barreras de la desigualdad y los prejuicios que han contaminado a los sectores más homofóbicos y transfóbicos del país, dicen desde el móvil. Hoy, sin duda, agregan, el matrimonio igualitario está en la puerta del horno y con su aprobación se mejorará la calidad de vida de las familias homoparentales y de las parejas del mismo sexo, expresó el vocero del movimiento, Óscar Rementería. Piñera llegó tarde, bien tarde, con compromisos internacionales incumplidos de por medio, pero finalmente llegó. Esperamos que otros opositores a la igualdad sigan ese camino, añadió el representante de este organismo. Para el histórico dirigente del móvil, Rolando Jiménez, este anuncio y cambio de postura de Piñera es tan sorprendente como positivo. De una vez por todas deberíamos avanzar decididamente a la igualdad por la que hemos luchado más de 30 años en medio de insultos y ataques solo por ser como somos. ¿Qué piensa usted, señora? ¿Qué piensa usted, señor, que nos está viendo a esta hora en la casa, en sintonía de la señal de Canal 30, televisión en comunidad? Eso es lo que hacemos, eso es lo que somos. Respecto del anuncio realizado por Sebastián Piñera en su cuenta pública, la que estamos viendo en directo desde el Congreso Nacional y ha dicho, ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. ¿Qué piensa de agilizar la ley de matrimonio igualitario? ¿Es un avance hacia la integración y la inclusión o es un duro revés que afecta los pilares fundamentales de nuestra sociedad y las tradiciones elementales como que una familia está compuesta por una mujer y un hombre? Queremos conocer sus puntos de vista, su análisis, su reflexión, llamándonos en vivo al 7 3 2 5 6 16 30 o en su defecto también aportándonos su opinión y mensaje en nuestro fanpage en facebook.com slash canal 30 oficial. Con altura de miras queremos hacer televisión en comunidad, tal como lo hemos venido haciendo desde el principio, desde nuestro propio origen, hace ya prácticamente 20 años. Su contribución, su participación, su interacción es fundamental para nosotros. Llámenos y participa en vivo, entregándonos su punto de vista respecto de este tema. 7 3 2 5 6 16 30 o en su defecto también por medio del fanpage en facebook.com slash canal 30 oficial. Hay opiniones que ya han comenzado a llegar, por cierto, en nuestro programa, mucha gente que por cierto ya está interactuando acerca de esta materia y por lo mismo también agradecemos a todos quienes con mucho respeto y con altura de miras están entregando su punto de vista acerca de un tema que es bastante sensible para nuestra sociedad en su conjunto. ¿Es un avance o es un retroceso? Queremos conocer su opinión respecto de este tema. Tras el anuncio hecho por el presidente Piñera que piensa de agilizar la ley de matrimonio igualitario, es decir, que dos personas de un mismo sexo, sean mujeres u hombres, contraigan el sagrado vínculo. Participe con nosotros 7 3 2 5 6 16 30 o en su defecto a través del fanpage en facebook.com slash canal 30 oficial. Recuerde, su participación para nosotros es muy valiosa porque el 30 te escucha es un programa que ha nacido justamente para tratar de entablar un diálogo, una comunicación y entender las necesidades actuales de la sociedad civil. Sus opiniones sobre diferentes materias. Nacimos a propósito de la pandemia del covid diecinueve. Sin embargo, también debemos hacernos cargo de diferentes temas de actualidad que están evidentemente en el ojo del interés público. Así que le invitamos a participar con nosotros a través de nuestra señal. Llegamos hasta su hogar, hasta su lugar de trabajo, hacia donde usted esté, por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villalegre y Linares, y también a través de TV Cable Santa Bárbara en la comuna de hierbas buenas. Enseguida vamos a estar revisando las cifras de contacto actualizadas por el Ministerio de Salud, pero vamos de inmediato a revisar justamente lo que dice en este instante el presidente Sebastián Piñera en el contexto de su cuenta pública de la nación que está desarrollándose en este preciso momento. Imagen en vivo desde el Congreso Nacional, donde evidentemente se refiere a diferentes materias acerca del porvenir de nuestro territorio nacional. Siga opinando con nosotros en el facebook.com slash canal treinta oficial o ya menos al siete tres dos cinco seis dieciséis treinta. Quizá el anuncio más destacado en lo que va de la cuenta pública. Tras lo dicho por el presidente Piñera, ¿qué piensa de agilizar la ley de matrimonio igualitario? ¿Usted está de acuerdo con esta alternativa? ¿Está en contra? ¿Por qué? ¿Está a favor porque es un paso importante para la igualdad y la integración? ¿O está en contra porque quizás no representa la columna fundamental que es conocida tradicionalmente por la familia compuesta por un hombre y una mujer? Vamos de inmediato al Congreso. ...fortalecimiento de una cultura de derechos humanos en nuestro país. Hoy queremos anunciar también que vamos a seguir fortaleciendo los programas de atención a las víctimas de trauma ocular y a las personas que sufrieron lesiones graves, ampliando el acompañamiento y el apoyo para que podamos otorgar una reparación integral y en todas las regiones de Chile. En las próximas semanas, y fruto de una amplia participación ciudadana, enviaremos al Congreso un proyecto de ley para reemplazar un decreto que data de la década de los 80 o 90 y poder garantizar y regular por ley el derecho a la reunión pacífica, permitiendo su libre ejercicio, respetando siempre los derechos de los demás y conforme a los principios y estándares internacionales. Queremos ser muy claros, en Chile no hay presos políticos, en Chile nadie está preso por lo que piensa. No hay ninguna persona, no hay ninguna persona que esté privada de su libertad por sus ideas. Si hay personas privadas de libertad por decisión de tribunales independientes, por delitos graves como homicidio frustrado, lanzamiento de bombas molotov con resultado de muerte o incendios con resultado de muerte. En consecuencia, nos oponemos a una ley de indulto o de amnistía. Debemos dejar que la Fiscalía y el Poder Judicial cumplan su misión, como corresponde a una democracia, respetando el debido proceso y de acuerdo a nuestro estado de derecho. Por otra parte, como lo consignamos en nuestro programa de gobierno, las fuerzas de orden y seguridad requieren una profunda modernización que ya está en marcha y que recoge las experiencias de las mejores policías del mundo. Su objetivo es fortalecer el control de la autoridad civil, mejorar y modernizar sus procedimientos administrativos y operativos, fortalecer su proceso de formación y carrera funcionaria, incluyendo, por cierto, la formación en derechos humanos, y mejorar la estrategia, la operación y la eficacia de la acción policial para proteger mejor a las familias chilenas. Esta modernización permitirá resguardar mejor el orden público y la seguridad ciudadana, con pleno respeto de los derechos de todas las personas y con plenas garantías a las libertades, la paz y la seguridad de las familias chilenas. En esta dirección apuntan los cambios ya hechos en materia de protocolos y procedimientos, o de modernización de las tecnologías y los equipamientos de las policías. Y también debemos destacar la aprobación de la ley anti-portonazos, la ley anti-barricadas y la ley anti-saqueos. La ley que crea el sistema táctico de operación policial está ya en vigencia, al igual que el plan calle segura y de televigilancia móvil. Estos esfuerzos han dado sus frutos. Las últimas encuestas en USCA, incluyendo la que conocimos hoy, revelan una reducción en las cifras de victimización, desde un 28% cuando llegamos al gobierno, hasta un 19,2% hoy día. Pero no nos engañemos, aún nos queda mucho camino por recorrer y mucho por mejorar. La ciudadanía mantiene una alta y creciente percepción de temor, explicada por la mayor violencia y el uso de armas de fuego en la comisión de los delitos. Y este temor afecta el día a día de las familias chilenas. Carabineros de Chile es una institución que está próxima a cumplir su primer centenario y al igual que la policía de investigaciones, han prestado grandes servicios a la patria y han tenido muchos mártires que cumpliendo con su juramento, sacrificaron sus vidas por proteger las nuestras. Recordamos hoy, con especial emoción y gratitud, al cabo Naín, al sargento Benavides y al inspector Morales, todos ellos mártires producto de la violencia en nuestro país. Los carabineros y la policía de investigaciones cumplen un rol fundamental de ser la primera línea en la defensa del orden público, la seguridad ciudadana y también en la defensa del estado de derecho. Carabineros y la policía de investigaciones no son del gobierno ni de la oposición. No son ni izquierda ni derecha, son de todos los chilenos y todos debemos apoyarlos y resguardarlos en el cumplimiento de su difícil y necesaria misión. Por eso queremos pedir a este Congreso acelerar la aprobación del Estatuto de Protección de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, porque necesitan y merecen esa protección. Y además, porque un carabinero o un policía mejor protegido y más respetado protege mejor nuestras vidas, protege mejor nuestra seguridad. Hoy queremos anunciar que para consolidar este proceso de reforma enviaremos pronto al Congreso tres proyectos de ley. El primero, y tal como lo hemos acordado con la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, a la cual agradecemos su valioso y comprometido aporte, crea un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, distinto y separado del actual Ministerio del Interior, y que se va a especializar y concentrar en el resguardo del orden público, en la prevención del delito, en el combate a la delincuencia, al crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, y en la protección de nuestras fronteras. También queremos anunciar un pronto proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad, para prevenir y prepararnos mejor para poder combatir los delitos informáticos que están asolando al mundo entero. Y finalmente, un tercer proyecto que va a establecer una nueva carrera funcionaria de carabineros, para las nuevas generaciones. Y para así, junto a todos nuestros compatriotas, tenemos que abordar estos proyectos con unidad, con mirada de Estado y con visión de futuro. También pedimos al Congreso acelerar la Agenda Legislativa de Seguridad, que incluye proyectos tan importantes y tan necesarios, como el que perfecciona el combate contra el narcotráfico, el combate contra el terrorismo, el combate contra el crimen organizado, la ley de control de armas, la ley de protección de la infraestructura crítica, la ley que crea la defensoría de las víctimas y la ley que crea un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia. Frente a la crisis sanitaria, producto de una pandemia que ha golpeado al mundo entero, nuestra reacción fue decidida y fue oportuna. Adoptamos tempranamente y con el mejor conocimiento existente en la época, y siguiendo las recomendaciones de los expertos de organismos internacionales y por supuesto la Organización Mundial de la Salud, y la experiencia de los países que nos antecedían, las medidas necesarias para poder combatir mejor este virus. Entre estas medidas destacan la integración y fortalecimiento temprano de los sistemas públicos y privados de salud, la compra masiva de ventiladores mecánicos, el fortalecimiento sustancial de las unidades de cuidados intensivos, el establecimiento de la alerta sanitaria, la protección de nuestras fronteras, la compra de equipos para proteger al personal de salud y a los ciudadanos. También pusimos en marcha el Plan Paso a Paso, para poder ir ampliando o restringiendo de acuerdo a las necesidades sanitarias, las libertades y la movilidad de nuestros ciudadanos. E implementamos un sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento que nos ha permitido testear, trazar y aislar a millones, cientos o miles de chilenos. Y además, creamos una red de residencias sanitarias en todo Chile, para poder aislar a aquellos que no podían aislarse por sus propios medios. Otra medida fundamental fue el proceso de negociación y adquisición temprana de las vacunas. Esta fue una tarea llena de riesgos, llena de dificultades. Al comienzo, y lo recuerdo muy bien, tuvimos que buscar y negociar la compra de vacunas que aún no existían, que todavía no habían completado sus ensayos clínicos, que no tenían las autorizaciones de las autoridades sanitarias de sus propios países. Lo hicimos, porque siempre hemos sabido que lo más importante es hacer todo lo que sea posible para proteger y salvar las vidas de nuestros compatriotas. Finalmente, concentramos nuestros esfuerzos en la adquisición de cuatro vacunas, que nos parecieron entonces las más promisorias. Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneca-Oxford y CanSino. Todas ellas están hoy día en Chile. Todas ellas han sido aprobadas por nuestro Instituto de Salud Pública. Hoy día, la OMS aprobó Sinovac y todas esas vacunas están protegiendo y salvando vidas. Afortunadamente, estos cuatro proyectos de vacunas llegaron a buen puerto, lo que nos permitió asegurar la adquisición de más de 40 millones de dosis de vacunas y nos ha permitido, a través de un proceso voluntario, gratuito y masivo, otorgar la oportunidad de vacunarse y proteger así la salud y la vida de toda la población de riesgo, unos cinco millones de compatriotas durante el primer trimestre. Y estamos trabajando intensamente para poder vacunar a toda la población objetivo durante este mes de junio. Y adicionalmente, dado que el ISP acaba de aprobar una vacuna para menores de 18 y mayores de 12 años, anuncio hoy día que muy pronto vamos a iniciar también la vacunación de los adolescentes de nuestro país. Esta semana vamos a llegar a 11 millones de chilenas y chilenos vacunados por una dosis, lo que representa más del 70% de la población objetivo. Estos esfuerzos que son compartidos por todos los chilenos, no solamente ponen a Chile, entre los tres países del mundo que más han avanzado en proteger con vacunas a su población, sino que mucho más importantes han permitido proteger la salud y más importante aún, han permitido salvar muchas vidas. Las vacunas que estamos aplicando en Chile son seguras y son eficaces. De hecho, de acuerdo a las cifras de la última semana, las personas vacunadas tienen un tercio de posibilidades de contagiarse y un décimo de posibilidades de llegar a una unidad de cuidados intensivos en relación a las personas que aún no se han vacunado. Nadie sabe cuánto durará esta pandemia. De hecho, hoy día, América Latina está viviendo el peor momento de la pandemia desde que ésta se inició. Tenemos que aprender a convivir con ella y con seguridad. Por eso queremos pedirle encarecidamente a todas las chilenas y chilenos que se vacunen, que cumplan con sus cuidados personales, que respeten las normas sanitarias. Tenemos vacunas para todos. La vacuna no sólo protege la salud de la persona que se vacuna, protege también la salud y a veces la vida de sus seres queridos, de su familia, de sus compañeros de trabajo, de su comunidad. Y por eso lo digo fuerte y claro, el no vacunarse es una irresponsabilidad y el vacunarse es un acto de solidaridad. Por supuesto, agradecemos el notable trabajo de los funcionarios de la salud. Es verdad que la pandemia ha tenido dos momentos de gran intensidad y que nuestro sistema de salud ha pasado por dos periodos en que ha estado extraordinariamente exigidos, al borde de su capacidad. El primero fue en junio-julio del año pasado y el segundo lo estamos viviendo hoy día. Pero nuestro sistema de salud ha resistido y ha sido capaz de prestar las atenciones médicas que las personas han necesitado. También tenemos que agradecer el gran aporte y esfuerzo de los municipios, de las Fuerzas Armadas y de orden, del Ministerio de Salud y de un ejército maravilloso de invisibles manos que ha permitido que los alimentos, los medicamentos y los servicios básicos lleguen a los hogares de las familias chilenas. El combate al coronavirus ha significado un desafío monumental para todos los países del mundo y también para Chile. A veces no dimensionamos la magnitud de esta adversidad. Pero quiero recordarles a todos, mis compatriotas, el adversario a derrotar no es el gobierno, es el coronavirus. Y la causa a asumir no es la de enfrentarnos, sino que es la de unirnos para superar esta pandemia y recuperar nuestras vidas. Frente a la crisis económica generada por la profunda recesión de la economía mundial, tomamos oportunamente medidas de política contracíclica fiscal para proteger la actividad, los empleos, los emprendimientos. Y dimos también importantes alivios tributarios y de apoyo a las pymes. En conjunto con el Banco Central, adoptamos muchas medidas para asegurar la liquidez y el buen funcionamiento del sistema de créditos y de pago de nuestro país. Los resultados de esta política han permitido reducir la caída de nuestra economía durante el año 2020 y fortalecer la recuperación de nuestra economía durante este año 2021. De hecho, en el contexto de América Latina, Chile ha sido uno de los países que ha tenido la menor caída en su actividad el año pasado y esperamos, y estoy seguro, va a tener una de las mejores recuperaciones durante este año 2021. El IMASEC que hemos conocido hoy día, un crecimiento del 14,1%, muestra que nuestra economía tiene fuerzas y se está poniendo en marcha, lo cual es bueno, no por las cifras económicas, porque el crecimiento y la recuperación significan mejores empleos, mejores salarios, mejores oportunidades para las familias chilenas. Y esperamos recuperar este año, 2021, todo lo que perdimos en materia de actividad económica durante el año que ya pasó. Durante esta pandemia perdimos 1,8 millones de empleos. Algunos puntos que son reforzados por el presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública de la Nación. Imagen en vivo de lo que estábamos recibiendo desde el Congreso Nacional respecto del pronunciamiento a modo de balance de los principales hitos de la gestión desarrollada durante el último año, como así mismo también algunas proyecciones de lo que vendrá con una serie de proyectos de ley. Uno de ellos, de acuerdo a lo que alcanzamos a capturar, dice directa relación con una reformulación de la institución policiaca, particularmente Carabineros de Chile, que será sometida a cambios estructurales de consideración, como así mismo también el fortalecimiento de las diferentes medidas de acción, con las cuales el gobierno argumenta haberse anticipado al combate de la pandemia contra el coronavirus, muy a pesar de la gran cantidad de víctimas fatales y por cierto haber enfrentado ya dos momentos bastante complejos y quizá el tercero a puertas de esta pandemia que nos afecta hace ya 455 días. Sin embargo, hay un punto relevante que fue anunciado prácticamente al principio de su exhorto a todo el país. Ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Hay opiniones que han llegado a nuestro fanpage en facebook.com slash canal 30 oficial, que enseguida revisaremos. Uno de los primeros anuncios que hizo el presidente Sebastián Peñera, dice directa relación con profundizar el que en un momento fue catalogado como el acuerdo de unión civil y que ahora se convertiría en una ley de matrimonio igualitario, para ofrecer oportunidades a personas del mismo sexo que puedan unirse en el vínculo matrimonial. Algo que ha sido destacado por organizaciones como el movimiento móvil de liberación homosexual, como asimismo también cuestionado por sectores profundamente más tradicionales o conservadores. Pero ¿qué piensa usted, señora? ¿Qué piensa usted, señor, respecto de esta materia? Luego del anuncio hecho por el presidente Peñera, ¿qué piensa usted de agilizar la ley de matrimonio igualitario? Hay puntos de vista, opiniones, todas respetables, que han llegado a nuestro fanpage en facebook.com slash canal 30 oficial. Vamos a revisar algunas de las cuales han llegado. Elvis Pérez lo califica simplemente como Sodoma, así de categórico. Elvis Pérez, Sodoma, ¿qué piensa de agilizar la ley de matrimonio igualitario? Por otra parte, Gabriel Rodríguez Bustos. Es un derecho como otros al que todas las personas debieran acceder. La igualdad ante la ley debe ser real. Además es coherente con la modernidad. En muchos países es una situación normal desde hace muchos años y no ha afectado para nada el funcionamiento de la comunidad. Ha costado avanzar en este tema, pero ya es tiempo de reconocer a todos los tipos de familias en la libertad de cada persona en su vida personal. Y por otro lado, Luis Castro Lara habla normal. Pregunta, ¿cómo calificaría, cómo argumentaría o cómo explicaría qué es hablar normal? No entiendo el punto, pero se lo agradezco. Luis Castro Lara, además hablar, verbo que viene de un verbo que se escribe con H. Gracias, Luis, por estar con nosotros en la sintonía. Opiniones de la gente que, por cierto, llegan a nuestro programa que piensa de agilizar la ley de matrimonio igualitario. El vice Pérez Sodoma, Gabriel Rodríguez Bustos. Es un derecho como otros al que todas las personas debieran acceder. La igualdad ante la ley debe ser real. Además es coherente con la modernidad. En muchos países es una situación normal desde hace muchos años y no ha afectado para nada el funcionamiento de la comunidad. Ha costado avanzar en este tema, pero ya es tiempo de reconocer a todos los tipos de familias y la libertad de cada persona en su vida personal. Unos a favor, otros en contra. ¿Usted qué piensa en su casa? Lo invitamos al análisis, a la reflexión. Y si quiere compartirla con nosotros, a que nos llame y participe con nosotros. Al 73-256-1630 en nuestro teléfono. O sigue escribiéndonos en la fanpage de facebook.com. Slash canal 30 oficial. Fue anunciado por el presidente de la República ¿Qué piensa de agilizar la ley de matrimonio igualitario? Le invito a que hagamos un muy breve alto para invitarle a pensar en una importante alternativa, un dispositivo revolucionario y que está a su acceso. Junto a TV Cable, Loncomilla y Multicomaule. Se trata de Velociraptor, pensado justamente en estos tiempos de pandemia, pensado también en las necesidades actuales de internet, que se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de cada una de nuestras actividades cotidianas. Velociraptor asoma como la mejor alternativa y a un costo bastante cercano a su bolsillo. Mire. Y esta es una muy buena noticia para las abonadas y abonados a TV Cable, Loncomilla y Multicomaule, que llevan más de 21 años conectando a los maulinos. Se trata de un moderno dispositivo tecnológico, Velociraptor, elaborado para romper muros, no importando el grado de estructura. Permite conectar un mayor número de equipos a la red Wi-Fi. Garantiza estabilidad de la señal en estos tiempos de confinamiento, donde hay mucha actividad telemática, como el trabajo y el estudio. También los juegos en línea, control parental, manejo de claves y un montón de bondades. Velociraptor, conózcalo y adquiéralo en cualquiera de las sucursales de TV Cable, Loncomilla, en San Gabriel y Villa Alegre, o de Multicomaule, en Talca, Maul y Linares. TV Cable, Loncomilla y Multicomaule, 21 años, siempre dando más que los demás. TV Cable, Loncomilla, Multicomaule y Canal 30 Televisión, En conjunto a la familia Illich, invitan a la comunidad estudiantil del Maule a participar del primer concurso escolar Cuentos Cortos, Dr. José Illich Tono. Descarga las bases desde nuestro Facebook, Canal 30 Guión Oficial, o escríbenos al correo cuentoscortosescolar.com y te las enviaremos. También las puede solicitar en nuestras sucursales más cercanas. Linares, Manuel Rodríguez, 712, Maule, 6 Poniente, 1708, Doña Ignacia 2, San Javier, Tagna 12, 12, Talca, Avenida Corín 0635, Local 6, Interior Home Center Sodimac, La Florida, y Villa Alegre, Avenida Abate Molina, 663. Los cuentos se recibirán hasta el 11 de octubre de 2021. Atrévete y participa por grandes premios en efectivo. ¿Cómo están? Les tengo una invitación a que nos acompañe todos los miércoles a las 22.15 horas para sumarnos al debate en este año de elecciones en nuestro espacio político La Última Palabra en su nuevo ciclo 2021. Junto a Carla Alegría, cientista político y Pablo Anuche, abogada constitucionalista, estaremos analizando todo el acontecer regional y por supuesto nacional. Todos los miércoles, 22.15 horas, no se pierda La Última Palabra. Desde el corazón de Hierbas Buenas, nace TV Cable Santa Bárbara, una empresa local la cual busca llevar un servicio especializado hasta su hogar. Contamos con Internet y TV Cable para que te puedas conectar con el mundo. Estamos ubicados en José Miguel Carrera Sin Número, al costado oriente de la Plaza de Armas, TV Cable Santa Bárbara, por y para el progreso de Hierbas Buenas. Hola, los queremos invitar a nuestro programa de lunes a viernes por las pantallas de Canal 30 Televisión Más Positivo, porque vamos a tener... Claro que sí, vamos a tener información, noticias, contactos en directo con nuestro equipo de prensa, humor, por supuesto, algo que nos caracteriza muchísimo, cocina, aquí en nuestra cocina de lujo, eso y mucho, mucho más. Así que inicia el concurso de lunes a viernes. Con las pantallas de Canal 30 Televisión. No te lo pierdas. Más Positivo. TV Cable Loncomilla informa a todos sus abonados que puede pagar su mensualidad a través de Caja Vecina, Serviestado y Banco Estado en línea. Una forma más cómoda y rápida para evitar salir de casa, y así prevenimos filas y contacto con más personas, ayudando a mantener la distancia social. Para realizar el pago en Caja Vecina debe dar el root del abonado e indicar el código 13810. Así de fácil. Este es otro servicio más de TV Cable Loncomilla. 19 minutos faltan para que sea a las 5 de la tarde, las 4.41 en vivo por las pantallas de la televisión en comunidad. Somos Canal 30 para las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares. Por cortesía de TV Cable Loncomilla y Multicomaule y también hasta Hierbas Buenas mediante TV Cable Santa Bárbara. 85.191 contagios registra en estos 455 días de emergencia sanitaria el coronavirus en nuestro territorio maulino. Ha habido un descenso en las cifras de contagio categorizados aquí en la zona, de acuerdo a los últimos informes que han sido transparentados por el Ministerio de Salud, tanto a nivel nacional como por la Seremia de Salud del Maule en nuestro territorio. Un nuevo fallecimiento en todo caso ha sido informado y debemos lamentar la muerte de una persona que se suma a este triste listado de víctimas que ha dejado de su paso esta emergencia sanitaria mundial y que ha cambiado las bases de nuestra calidad de vida y nuestras condiciones habituales de subsistencia. A las familias de las 1.377 personas que han muerto en estos 455 días, en estos casi 15 meses de pandemia en el país, vayan nuestras más sinceras condolencias. 1.377 habitantes de la región nos han dejado a consecuencia del COVID-19. Como para pensar, ¿verdad? Como para reflexionar, como para involucrarnos aún más en las medidas de cuidado, de respeto y de gestión en torno a tratar de mitigar a como dé lugar el avance y proliferación de este agente viral importado que es letal. Recuerde, si se vacunó o no se ha vacunado, debe seguir ocupando la mascarilla, cubriendo la nariz, la boca, el mentón, debe mantener el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos y, por cierto, la ventilación de los espacios de uso común. Todo aquello que sirve también como un elemento para tratar de evitar ser víctima del COVID-19. 329 casos nuevos fueron localizados durante las últimas horas en la región del Maule. 85.191 personas solo en nuestra región han resultado afectadas, de las cuales 1.377, por desgracia, han perdido la vida. Un descenso asociado, por cierto, al fin de semana. Recordemos que los casos que habitualmente se dan a conocer el martes corresponden al sábado anterior y los miércoles al domingo. Revisamos de inmediato el detalle comuna por comuna de los nuevos casos notificados por la Autoridad Sanitaria Maulina. 65 casos fueron detectados en la comuna de Curicó, 51 en Talca, 20 en Maule, 19 en Parral, 16 en Molina, 15 casos nuevos en la comuna de Linares, 15 en San Clemente, 14 en Constitución, 11 fueron ubicados aquí en San Javier, otros 11 en Cauquenes, 10 casos localizados en San Rafael, 10 en Sagrada Familia, 9 en la comuna de Hierbas Buenas, 8 en Teno, 8 en Longaví, 8 en Pelarco, 8 en Rauco. 7 casos nuevos han afectado a personas de la comuna de Villa Alegre, 5 contagios localizados en Pencaüe, 5 en Colbún, 4 en Río Claro, 4 en Romeral, 3 en la comuna de Retiro, 1 en Gualañé, 1 en Peyúgue y 1 localizado en Chimbarongo, cuyo diagnóstico ha sido efectuado aquí en el territorio maulino. Es decir, proviene de la región de O'Higgins, sin embargo, su pesquisa ha sido hecha aquí en el Maule y como tal se contabiliza como un paciente de acá. Reiteramos, 65 casos nuevos en Curicó, 51 en Talca, 20 en Maule, 19 en Parral, 16 en Molina, 15 en Linares, 15 en San Clemente, 14 en Constitución, 11 en San Javier, 11 en Cauquenes, 10 en San Rafael, 10 en Sagrada Familia, 9 en Hierbas Buenas, 8 en Teno, 8 en Longaví, 8 en Pelarco, 8 en Rauco, 7 en Villa Alegre, 5 en Pencaüe, 5 en Colbún, 4 en Río Claro, 4 en Romeral, 3 en Retiro, 1 en Gualañé, 1 en Peyúgue y 1 proveniente de Chimbarongo. 329 contagios que, por cierto, han marcado una pequeña tendencia a la baja que, por cierto, se produce en términos de la diseminación del COVID-19 en nuestro territorio, las residencias sanitarias llegan a un 95% de su capacidad, son 21 de estas dependencias existentes en el Maule, un nuevo fallecimiento, 1.377 víctimas fatales, que debemos lamentar aquí, 85.191 personas que han contraído el agente viral. La pregunta del día está en pleno desarrollo la cuenta pública a la nación del presidente Sebastián Piñera con un resumen de los principales hitos de la gestión administrativa encabezada durante el último año y también en los años anteriores como parte del contexto del segundo mandato y una serie de proyectos de ley que serán presentados por el actual gobierno antes de la finalización de su periodo el 11 de marzo del próximo año 2022. Quizá uno de los temas que más ha trascendido ha sido el anuncio de agilizar la ley de matrimonio igualitario. ¿Qué piensa de esta agilización? ¿Es un paso a la modernidad o en su defecto puede ser considerado como una afrenta a los sectores más conservadores y tradicionalistas? Carlos, el 30 te escucha, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que es un paso a la libertad, no más. Es un paso a la libertad de hacer lo que uno quiera, de pensar que la gente tiene que tener la libertad de estar, de vivir, de casarse con la persona que quiera, de diferente sexo, de igual sexo. ¿A uno qué le interesa eso? Lo que importa es que la gente sea buena persona, sea un buen vividor, nada más. Lo otro es secundario. Bueno, lo dijo el presidente, ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario, anunció que pondrá urgencia este proyecto parlamentario al que hasta ahora el propio gobierno se oponía para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Es un cambio que debemos asumir como sociedad, un cambio cultural profundo? ¿O puede significar también una situación un poquito más complicada para grupos que se oponen a esta situación de que personas del mismo sexo se unen en matrimonio? El gobierno lo está aprobando y hablando ahora porque vio que más del 90% de la gente en Chile aprueba esto. Ahora yo creo que la gente se puede casar, puede vivir con el que hiciera. O sea, ¿quién dice que dos hombres viviendo juntos, dos mujeres viviendo juntos, sean malos, sean buenos? La gente que quiere ser mala persona va a ser independiente de con quien se case, de con quien viva, de con quien se enamore. O sea, no necesariamente por estar dos hombres en matrimonio, dos mujeres en matrimonio van a ser malos. Yo digo, hay mucha gente que opina en contra de las personas. Entonces dice, no, que esta persona puede ser un gay, una lesbiana. Bueno, y si uno tiene un hijo y le sale gay o lesbiana, ¿qué lo va a dejar, lo va a echar de la casa, lo va a desheredar? Tampoco significa que una persona que es homosexual esté enferma, sino que es simplemente una opción, una alternativa. O sea, hay mucha gente que opina entonces, yo digo, la ignorancia de la gente, yo puedo tener amigos de la condición sexual que sea. A mí no me interesa eso, a mí me interesa ser amigo de buenas personas y de gente que vive del mismo sexo y en juntos bien por ellos. A mí no me interesa eso, a mí me interesa ser amigo, como yo te digo, de buenas personas, de gente honrada, de gente trabajadora. Que sacamos que hay gente criticando, ahí se ven con una piedra en el pecho y gente mala. O sea, gente mala ahí en todos los niveles, en todos los aspectos. O sea, en todas partes, critican a todo el mundo, que se miren ellos. Oiga... A mí, sinceramente, a mí, y súper buena la pregunta, a mí no me interesa. Mira, yo digo una cosa. Ajá. Ustedes, en su trabajo ahí en el canal, no le preguntaron en el contrato qué opción sexual tiene usted. Entonces, ¿por qué nos tenemos que oponer quiénes somos nosotros para oponernos a la gente? O sea, ¿es un paso para la construcción de la tolerancia y la igualdad, cree usted? Pero lógico que sí, no si tenemos que ser tolerantes. O sea, ¿quién dice que la gente heterosexual es la gente normal? ¿A dónde está publicado eso? ¿El NER? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Quiénes son normales? Los que dice la sociedad. O sea, la sociedad dice tú eres normal o tú eres anormal. Perfecto. La gente puede ser bisexual, heterosexuales y da los mismos. Carlos, ¿y qué le diría a esas personas que por temor quizás no han querido expresar su condición y que en el fondo, luego de anunciado este proyecto de ley al cual se le pondrá agilización, podrían comenzar a desarrollar una vida distinta? ¿Cree que tienen que atreverse a mostrarse ante el resto de la sociedad? Es que yo creo que hay mucho temor porque, bueno, lo peor es la crítica social, ¿cierto? Yo creo que lo peor es como te crucifican. De una forma, usando la ignorancia, los países europeos, los países más avanzados, tienen todo eso, el patrimonio igualitario, trabajan, nada. Y es que aquí somos, en ese sentido, somos como enchabados, muy a la antigua. Somos pacatos, somos cínicos. ¿Los tiempos cambian? Claro, pero los tiempos tienen que cambiar para bien. Está bien que hay un matrimonio igualitario. ¿Cuántos años atrás de un matrimonio igualitario? ¿En qué nos ha cambiado la vida a nosotros desde que está esto? En nada. A mí no me ha afectado en nada, yo creo que a nadie le ha afectado. Y si un niño chico ve a dos mujeres de la mano, a dos hombres de la mano, bueno, hay que explicarle que así son los justos, ¿no? ¿Qué más? Perfecto. Bien, Carlos, como siempre le agradezco su participación y opinión aquí en nuestro programa. Muchas gracias. No, sí, está bien. Hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias. Igualmente, Carlos, que nos entregaba también su opinión respecto de esta perspectiva a propósito del anuncio efectuado por el presidente Piñera de agilizar el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Es tiempo de tolerancia, es tiempo de apertura, es tiempo de modernidad y es tiempo de estar en concordancia con un periodo donde las personas del mismo sexo quieren demostrar su afecto y su amor, muchas de ellas, uniéndose en matrimonio, sin embargo, hoy la legislación lo impide. Sería un reconocimiento para quienes hoy por hoy quieren justamente desarrollar su vida en pareja independientemente de que compartan una misma inclinación sexual. Una opinión que hemos rescatado por parte de uno de nuestros televidentes, Carlos, que nos ha llamado al 73-256-1630. Usted también puede seguir participando e interactuando con nosotros tras el anuncio hecho por el presidente Sebastián Piñera, quizás hasta ahora el más trascendente dentro de una cuenta pública bastante extensa y que continúa desarrollándose a esta hora en el Congreso Nacional, de la cual estuvimos pinchando hace algunos instantes lo que sucedía en el Congreso. Es importante también ir conociendo los puntos de vista y la percepción de nuestros televidentes acerca de esta materia. Vamos a seguir revisando las cifras de contagio en nuestro territorio maulino. Bueno, hace unos instantes le comentábamos que son 329 los casos nuevos que han afectado a nuestra región, pero también para la toma de decisiones del Ministerio de Salud respecto de avances y retrocesos, como los dados a conocer ayer, donde desgraciadamente Villa Alegre retrocederá por segunda vez a la cuarentena total. Es importante revisar la cantidad de casos acumulados por sexo. 85.191 son los pacientes que se han contagiado en el Maule, de los cuales 1.377, por desgracia, han fallecido. La mayoría de los contagios afecta a mujeres, 42.978 versus 42.213 hombres. ¿Esto qué significa? El 49,55% del total de contagios afecta a varones, el 50,45% a las mujeres. Los casos activos por comuna, atención, 613 en Talca, 438 en Curicó, 250 activos en Linares, 170 en Parral, 165 en Maule, 123 en Longaví, 113 en Molina, 112 en San Javier, ha habido una disminución de activos en San Javier, 112 en Constitución, 107 en San Clemente, 91 en Sagrada Familia, 78 en Teno, 71 en Retiro, 69 en San Rafael, 67 en Cauquenes, 65 pacientes con el COVID-19 en su organismo en Río Claro, 60 en Colbún, 57 en Hierbas Buenas, 50 en Romeral, 49 en Pelarco, 48 en Pencahue, 48 activos en la comuna de Villa Alegre, 48 en Rauco, 28 en Curepto, 24 en Gualañé, 22 en Licantén, 21 en Peyugüe, 19 en Chancos, 7 en Bichuquén, 4 en Empedrado. A nivel regional, de los 329 casos nuevos, 251 presentó síntomas, 75 fue asintomático, 3 reportados por laboratorio y 76 localizados mediante el antígeno. Con 85.191 contagios acumulados en el Maule, 80.618 personas han logrado recuperarse, 3.152 luchan por su vida y se mantienen con el coronavirus en su cuerpo, 1.377 las víctimas, 5.317 personas han dado positivo mediante el antígeno y 53 se han vuelto a contagiar en nuestra región. Es decir, han tenido coronavirus por segunda vez. A nivel nacional, ha habido una disminución respecto de los casos reportados, asociado también a una menor cantidad de exámenes practicados y notificados. 5.040 casos nuevos en todo el territorio, de los cuales 3.571 presentó síntomas, 1.109 fue asintomático y 360 no fue concluyente. Es decir, dieron positivo, pero no se sabe si tienen o no síntomas. Con estos 5.040 nuevos casos informados, 1.389.357 personas han contraído el agente viral en nuestro país, de los cuales 1.315.860 se han recuperado y 43.239 se mantienen con el COVID-19 en su cuerpo. 44 fallecimientos fueron informados durante las últimas horas, elevando a 29.344 las víctimas fatales por causa directa del coronavirus. Y cerca de 10.000 personas han muerto por sospecha. Si sumamos los sospechosos por los confirmados, podríamos hablar de casi 40.000 personas fallecidas por acción directa o indirecta del COVID-19. En materia de hospitalización, preocupa el aumento de pacientes que se encuentran internados en las unidades de pacientes críticos. 3.193 están ingresados en las unidades de cuidados intensivos UCI del país y otras 2.692 están conectadas a ventilación mecánica invasiva. Fuerza y ánimo para quienes lo están pasando mal. 14.868.570 exámenes se han practicado en el país con una positividad promedio del 9,1%. Esto que significa solo 1.389.357 han dado positivo. Solo 43.648 exámenes fueron informados durante las últimas horas. Y no más de 70.000, como estamos acostumbrados. A menor cantidad de exámenes, menor positividad. Sin embargo, esto llegó al 10,04%. Esto que significa de 43.648 muestras, 5.040 arrojaron positivo. 210 residencias sanitarias existen en Chile. 8.219 personas hacen uso de algunos de los 15.255 cupos existentes. Y las camas críticas han disminuido y son 147 distribuidas en toda la red asistencial chilena. Aquí en el Maule la ocupación llega al 90%. No hay camas críticas disponibles en el Hospital de Curicó y solamente quedan algunas en el Hospital de Talca, en el Hospital Base de Linares y en una clínica privada en la capital maulina. Pero en Curicó ya no hay camas críticas disponibles. Una situación evidentemente muy tensa respecto de cómo estamos enfrentando a nivel regional esta pandemia. Si revisamos en detalle el comportamiento región por región de estos 5.040 casos, estos fueron localizados de la siguiente forma. 57 en la región de Arica y Perinacota. 68 en la región de Tarapacá. 113 en la región de Antofagasta. 118 en la región de Atacama. 235 en la región de Coquimbo. 301 en la región de Valparaíso. 2.269 personas fueron detectadas en la región metropolitana. 345 en la región de O'Higgins. 329 en la región del Maule. 126 en la región del Ñuble. 344 en la región del Bío-Bío. 301 contagiadas en las últimas horas en la región de la Araucanía. 135 en la región de Los Ríos. 175 en la región de Los Lagos. 91 en la región de Aysén. Y 33 personas contagiadas recientemente en la región de Magallanes. Si observamos las 5 regiones con la mayor cantidad de casos, de acuerdo a la información entregada por el MinSAL durante las últimas horas, 2.269 en la región metropolitana. Seguida muy de cerca por la región del Bío-Bío con 340 y... Perdón, la región de O'Higgins con 345. En tercer lugar, la región del Bío-Bío con 344. Más atrás figura la región del Maule con 329. Y en quinto lugar, con igualdad de contagios informados, las regiones de Valparaíso y la Araucanía, ambas con 301 contagios. Una situación bastante compleja respecto del COVID-19 que sigue afectando intensamente a todo el territorio nacional. Solo en las últimas horas, 329 casos localizados aquí en el Maule que elevan a 85.191 las contagiadas y contagiados por el agente viral importado. Y una pregunta para la reflexión. ¿Qué piensa usted de agilizar el proyecto de ley que busca fijar el matrimonio igualitario como una estructura para cimentar las bases de un nuevo concepto de familia donde personas de un mismo sexo puedan unirse? Muchas gracias por opinar y participar con nosotros respecto de esta materia que ha quedado expuesta luego del anuncio realizado por el presidente Sebastián Piñera en el contexto de su cuenta pública en la Nación que por cierto continúa efectuándose en el Congreso Nacional. Gracias por su atención, preferencia y sintonía. Le invitamos a continuar conectado a la televisión en comunidad aquí en la pantalla de Canal 30. Recuerde que enseguida estaremos ofreciendo a usted actividad física y deportiva a través de nuestra pantalla. Luego a las seis, los mejores momentos de nuestro matinal más positivo con Katy Figueroa y Walter Castillo. A las ocho, Jaque Mate, la vida es un juego con Mauricio Gutiérrez. Y a las nueve nos reencontraremos con las principales noticias del día en Voz Regional. Y a las diez y cuarto, este es mi barrio. La realidad de los diferentes sectores, poblaciones y conjuntos habitacionales con historias de vida de dirigentes, de vecinos junto a Llanco Morales, en nuestra pantalla. Que le vaya bien. Por tercer año consecutivo, TV Cable Loncomilla, Multicom Maul y Canal 30 junto a la familia Illich invitan y organizan la tercera versión del concurso literario Cuentos Cortos, Dr. José Illich Toro. Espacio que busca promover la lectura y la imaginación.